Marimar, como costeñita soy ¿Sabes, Pulgoso? Voy a tener que confesarme otra vez con el padrecito Porre Le dijiste una mentirota Le mentí Le dije que no conocía al muchacho del que estoy enamorado Y no es verdad, Pulgoso Él sí lo conoce El padrecito Porre Sí conoce a Sergio Esta bella va que vuela Debes saciarte todos los días, Marimar Báñate y ponte ropa limpia ¡Vámonos ahorita para acá, Pulgoso! ¿Tengo algo que hacer? ¡Vamos! Y a esta que boca le picó Marimar, como costeñita soy Con mis abuelos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!